Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, público en general que nos están viendo a través de las redes sociales y por supuesto quienes nos acompañan el día de hoy. Muy buenas noches a todos. El reconocimiento, el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos son fundamentales para revalorar nuestra condición humana, para fortalecer la dignidad de las personas y garantizar nuestras libertades. Me da mucho gusto compartir con mis compañeras diputadas y diputados esta forma de pensar, pues es una clara muestra de que las causas comunes nos unen independientemente a los partidos políticos. Con esta aprobación de 21 diputados de las reformas del Código Civil del Estado de Quintana Roo, manifestamos que las demandas ciudadanas están por encima de todo. Estas reformas son resultado de un trabajo conjunto de dos iniciativas muy nobles, que aunque presentamos por separado su servidor y mi compañera, la diputada Judith Rodríguez Villanueva, decidimos tomar lo mejor de ellas y construir el dictamen que aprobamos esta tarde, esta noche. Muchas gracias, Judith, porque con tus conocimientos y tu sensibilidad logramos el objetivo. Y digo que son iniciativas muy nobles, porque lo que buscan es dignificar a las personas con bases legales firmes que garanticen el respeto de los derechos humanos, y en este caso, al libre ejercicio de la personalidad e identidad de género en Quintana Roo. Y es que la vía idónea para garantizar el derecho es la civil, únicamente con el consentimiento libre e informado del solicitante, de manera confidencial, expedita, gratuita y sin tener que someterse a ninguna intervención quirúrgica ni tratamiento hormonal. Para poner en contexto la aprobación de las reformas al Código Civil de Quintana Roo, permítanme documentarles con lo siguiente. Durante las últimas décadas, hemos visto surgir en México diferentes movimientos de diversos sectores de la sociedad, los cuales habían sido mantenidos al margen del desarrollo general y al margen también de lo que sí recibían las mayorías. No basta con atender las demandas de la mayoría. Los legisladores debemos escuchar y responder a las voces y las necesidades también de las minorías, porque también existen y son válidas como lo son los grandes sectores de la sociedad. Ejemplos de estos movimientos podríamos mencionar como los indígenas, los movimientos feministas, la lucha por la integración racial y otros entre los cuales han adquirido una importante visibilidad y relevancia, como es el movimiento LGTB, quienes, al igual que los otros movimientos, no reclaman privilegio alguno, sino simplemente el pleno reconocimiento de los mismos derechos civiles y humanos, de los cuales gozan constitucionalmente todos los mexicanos sin excepción alguna. En México avanza lentamente el reconocimiento de estos derechos y la creación de instituciones y políticas públicas que atiendan a este sector de la población víctima de exclusión, discriminación y mucha violencia. Uno de los grupos menos comprendidos y, en consecuencia, más marginados, estigmatizados y discriminados es el de las personas trans, es decir, transexuales y transgéneros. Cada día más visibles en nuestra sociedad cotidiana y en nuestra vida cotidiana son sancionados de una u otra manera, desde una mirada reprobatoria o un comentario sarcástico. Basta hasta con la negación de sus derechos fundamentales y las manifestaciones de violencia más graves, como lo pueden ser agresiones y homicidios de odio. Esto es obra de los prejuicios, basados en la ignorancia, y la única manera de superarlos es informándonos. El género de una persona es una construcción social e histórica que, basada en algunos aspectos del sexo, clasifica a los seres humanos en dos grupos, el masculino y el femenino. La identidad de género es la convicción personal y subjetiva de pertenecer al género masculino, femenino o a ninguno de ellos. A las múltiples formas de discriminación y violencia contra las personas trans se suma la misoginia, la homofobia y la transfobia contra quienes transgreden las convenciones sociales de género. La discordia que experimentan algunas personas entre su identidad de género y su sexo asignado el día de su nacimiento se reproduce y se agrava debido a la carencia de una personalidad jurídica acorde a su identidad de género, de modo que se convierten en indocumentados en su propio país. Aparte de los prejuicios sociales que se les impide, por ejemplo, acceder al mundo del trabajo formal y al ejercicio profesional. Esta situación obliga a muchas personas de ellas al comercio informal e incluso al trabajo sexual comercial, lo cual incrementa los riesgos a los cuales se exponen. Personas trans han recibido tratamientos médicos inadecuados en los hospitales públicos y privados, e incluso se les ha negado el servicio a causa de su identidad de género. Como presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social, una de las prioridades de mi agenda legislativa es garantizar el acceso a los servicios de salud pública. Y si se les niega este derecho básico, imagínense lo que puede suceder con otros derechos como la idea de adquirir una casa, asistir a la escuela o exigir protección y seguridad. A lo largo de mi trabajo de esta legislatura, he insistido en que el derecho a la salud pública es fundamental para todas las personas y la iniciativa que dio pie a esta reforma no es la excepción, pues en el caso de las personas trans, es muy común escuchar que se les niega atención médica en un acto evidentemente de discriminación, precisamente por no contar el reconocimiento legal que les permite ejercer su derecho al libre desarrollo de la personalidad e identidad de género. La indefensión jurídica en la que se encuentran las personas trans las coloca en una situación de gran vulnerabilidad. En la Ciudad de México existen disposiciones de ley que se refieren a la situación específica de personas y grupos LGTB, constituyéndose en la entidad del país que en términos legales ofrece un mayor reconocimiento y protección a los derechos de esta población, incluyendo, por supuesto, a las personas trans. A nivel federal, el avance ha sido sumamente lento. Se ha venido demandando lo mismo desde el año 2006 particularmente con iniciativas de reforma y adiciones legales y constitucionales presentadas en el 2007. Démonos cuenta de la realidad, señores y señores. Llevan 13 años demandando igualdad e inclusión. Todas estas situaciones son tan importantes porque la reforma que acabamos de aprobar reconoce la identidad de género en Quintana Roo y coloca a nuestro Estado a la vanguardia de acciones concretas que privilegian el respeto a los derechos humanos de todas las personas. Les comparto el dato. Solo 11 estados del país han reformado sus códigos civiles para el reconocimiento legal de la identidad de género. Hoy, Quintana Roo se convierte orgullosamente en la entidad número 12. Quiero agradecer mucho la presencia el día de hoy de Edgar Moro Can, fundador del Círculo Social Igualitario, de Josué Colorado Herrera, miembro también del Círculo Igual Socialitario, de Marcos Aguilar Torres, miembro de la Secretaría de la Diversidad Sexual de Quintana Roo, lo mismo que Andrés Adrián Puga Mesa, de Noami Nieves, fundadora de Trascendiendo Quintana Roo, muchas gracias por estar con nosotros y, por supuesto, de Sigur Gallegos, enlace estatal de la Secretaría Nacional de la Secretaría de la Diversidad Sexual de mi partido, Morena. Quiero también agradecer a quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales de esta transmisión, a todos los colectivos y agrupaciones de la comunidad LGBT de todo el país y a todos los integrantes de la Secretaría de la Diversidad de Morena. Agradezco mucho a quienes con sus aportaciones hicieron posible esta reforma vanguardista, a los activistas, a las autoridades de registro civil, a las y los diputados, a los especialistas y, en especial, al diputado constituyente de la Ciudad de México, Jaime López Vela, a la Secretaría Nacional de la Diversidad Sexual de mi partido, Morena, y a todos los que conformaron parte de los foros, reuniones virtuales y demás espacios para la construcción de estas reformas para reconocer en Quintana Roo a la identidad de género como un derecho humano. Quiero decirles que así, como cada uno de ustedes han acompañado a construir este tipo de iniciativas, que son hoy ya una realidad en Quintana Roo, mi compromiso es recíproco y firme con ustedes y con las causas que demandan la ciudadanía. No podemos seguir siendo testigos mudos de los actos violentos de los que son víctimas las y los quintanarruenses. Por ello, quiero anunciarles públicamente que en breve estaré presentando una iniciativa de reforma al Código Penal con el objetivo de tipificar y sancionar las agresiones y homicidios por razones de odio en Quintana Roo. Con la aprobación de reformas como esta, estamos transformando Quintana Roo. Quiero agradecer mucho a las diputadas y diputados por hacer esta noche historia. Muchas gracias a todos.